Hola, muy buenos días, te saluda Patricia de Cuidando tu Salud con Trofología y otra vez les vengo a compartir mi desayuno quemagrasa con unos alimentos muy poderosos, muy depurativos, principalmente porque trabajan en nuestro intestino entonces ya saben, estamos haciendo esta receta por 5 días ya hoy es el quinto día, espero que la estén disfrutando, así como yo ya saben, nuestros ingredientes, vamos a usar el jugo de un limón que el cual está lleno de antioxidantes, es muy depurativo como la trofología utiliza alimentos que alcalinizan la sangre pues nuestro ingrediente principal es el limón el otro es el tomate verde, que también tiene muchos minerales vitamina C, es anticancerígeno también, estaba leyendo la manzana, igual con sus elementos poderosos como la fibra, como antioxidantes fitoquímicos muy poderosos, también anticancerígenos pero que van a trabajar nuestro intestino y van a ayudar a mejorar nuestra digestión entonces el otro alcalino que es poderosísimo es nuestro pepino el pepino a veces viene muy grande, entonces pueden usar la mitad mientras se acostumbran es 90% de agua, entonces también va a hidratar tu cuerpo, tu sangre, tu piel vas a sentir esos beneficios inmediatamente las estrellas de este licuado es el jengibre y la cúrcuma me preguntan muchas veces si lo pueden pelar claro que sí, porque a veces viene muy sucio a veces viene muy gordo, también me dicen qué cantidad son 2 centímetros, es un pedacito así, que no es mucho, no es poco es conforme tu cuerpo se vaya acostumbrando hay que lavarlo y desinfectarlo muy bien la cúrcuma también, vamos a usar por ejemplo este pedacito es un poco intenso su sabor, pero tiene propiedades desinflamatorias junto con el jengibre también es vasodilatador entonces si tienes problemas de presión arterial, si tienes problemas o vamos a prevenir el cáncer entonces vamos a ayudar con estos ingredientes la lechuga, en esta semana me tocó conseguir lechuga sangría tiene colores más fuertes, más oscuros, entonces también tiene más propiedades entonces ahora vamos a licuarlo, como les digo en los electrodomésticos que tengas a la mano no es necesario que compres el super poderoso, la super poderosa licuadora con esta suficiente, vas a ver que en unos minutos vas a poder disfrutar los beneficios y tener una digestión buenísima muchos ingredientes son vasodilatadores, aceleran la presión sanguínea entonces por eso podrían llamarse quemadores de grasa un poquito más aquí estamos licuando entonces te puedes darte cuenta que es bien fácil al principio te va a quedar muy espeso tú le vas a agregar la cantidad de agua la que viene ahí es un vasito de agua entonces vas a poder tomártelo de acuerdo a como tú te sientas más espeso, más líquido que no sea mucho, que no sea poco y vas a obtener toda la fibra de estos ingredientes como te digo te puedes organizar un día a la semana compras, lavas, desinfectas, guardas y los tienes así como yo a la mano solamente los agarro, los pico y los licuo entonces les deseo que lo disfruten y que sientan los beneficios también de estos fabulosos alimentos por eso la comida cruda siempre será mucho mejor ¡Gracias! ¡Gracias!